Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Que está dura, mamá rifa Porque tú te ves bien Dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu fiesta Dura, dímelo con el pie Dura, yo te doy un 20 de dieta Dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no queda nadie, pues te pa' mi brazo caíle Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa De arrestar mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, te dice una especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura ¿Qué es la dura? Más arriba porque tú te ves bien Dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Dura, dímelo con el pie Dura, yo te doy un 20 de dieta Dura, dura, dura Me gusta cómo vuelve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte bien Me gusta cómo vuelve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Belleza redunda, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle Le mude a que se calle Saludos a toda la nena que paraliza la calle Como tú me llamas de donde tú eres Dame el número pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el aborto Tienes el toque, toque, toque Hace que el exigné cuando subes una foto Cuando yo la vi, y es si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tadura, tura, 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 tura Que estás dura, mano arriba, porque tú te ves bien Tadura, mamacita, te fuiste de nivel Tadura, mira cómo brilla tu piel Tadura, dímelo, dímelo con el que Tadura, yo te doy un 20 de dieta Tadura, tura, tura Tadura, tada, t pedestal, dímelo con el que Gracias.